Hola soy Chapecarlo de ALSWB, bienvenidos a un nuevo video donde veremos como poder cambiar o reparar la impresora el GUMARX yo tengo esta impresora me encanta, es super genial, trabaja con resina, podemos hacer cosas bien interesantes, piezas bien pero bien complejas con mucho por mucho detalle lo malo es que el filamento, la parte donde uno trabaja se puede añadir fácilmente, nosotros uno con sus compañeros sin querer lo rayó y le hizo un pequeño agujero por lo cual debo cambiarlo no, voy a enseñar este video como ustedes también pueden cambiarlo si es que no necesitan lo primero que necesitan es comprar o obtener los repuestos, los repuestos los venden en 5 en 5, voy a poner link en la descripción por si necesitan ustedes comprarlo porque vienen en 5, pues no solo uno verdad, porque pueden meter la pata y yo la metí también porque ellos creo que ya saben que la gente meterá la pata y te venden múltiples de un solo para evitar estos problemas si no, les voy ahorita mostrando los pasos, primero tienen que quitarlo, limpiarlo correctamente antes de poder empezar tienen que desatornillar uno por uno, cada uno con una hexagonal, busquen que tengan a la mano una fuerte y que no sea, que se pueda doblar yo metí la mano, la pata, que escogí una que era como aguada y eso, me dio mucho pero mucho problema y por eso fallé la primera vez, recomiendo buscar una herramienta que puedan hacer fuerza porque al final de esta operación van a necesitar hacerlo, no, quitan los primeros tornillos, van a ser los más grandes, los más gruesos sacarán la lámina, tendrán dos pedazos de metal aplastados con un pedazo de plástico y tienen que darle vuelta a darle vuelta verán que hay otros tornillos más pequeños que tienen que empezar a quitar uno por uno esto tardará un rato aunque lo puedan quitar, yo tardé unos cuantos minutos después de hacerlo tengan cuidado no perder estos tornillos porque necesitan exactamente el mismo y la misma longitud porque no desean perderlo, tienen mucho cuidado, al momento de desarmarlo para que puedan volver a armarlo ahora, se quitan la última, la lámina anterior que tenía, ponen la nueva, la lámina viene con unas protecciones por lo cual, vigilenen bien que no tomen la protección en vez de la lámina que vamos a utilizar para cambiarla ponen la lámina, van a sobrar a los lados un montón de material, no se preocupen, al final lo vamos a recortar ponen la lámina, empiezan con los tornillos más pequeños, uno por uno, deben hacer un poquito de presión hacia abajo para que pueda entrar y le den un poquito de fuerza para poder irme uno por uno vayan en orden, vayan todas las vueltas para que vaya dando fuerza si lo recomiendo que hice yo, es ir todos a ponerlos y al final venía a hacer la presión damos una vuelta para darlos bien atornillados estos no son para poder dejarlos fijos si verán la lámina o el plástico que tenemos ahí no queda tan duro al final vamos a hacerlo súper súper duro sino después de haber terminado y puesto esto le ponemos otra vez en el plazo de nuestra piscina le ponemos nuestro recipiente de líquido le damos vueltas y empezamos a poner los grandes en los grandes verán que la lámina se estira y se pone bien pero bien tensa para que pudieran con otras máquinas empezamos uno por uno, igual vayan poco a poco, no quieren dañar la lámina aunque tienen cuatro aún, o en mi caso tres no quieren dañarla porque tienen que ir lentamente van múltiples vueltas dándole hasta que quede bien fija el sistema va a entrar hacia adentro, tiene que quedar plano todo eso y va a tardar un buen rato que los otros puedan estar haciendo poco a poco con cada uno tiene que hacer un poquito de fuerza después que hayan terminado de que entren todos perfectamente que la lámina quede súper tensa la tocan, se sienten como si fuera un tambor tengan cuidado de no rayarla porque estamos cambiando cortan el exceso con un cúter o una tijera o algo y ya tenían lista la lámina recuerden cuando van a usar esto que es su impresora deben nivelarlo de nuevo porque como han tocado mucho la máquina será posible que tengan movido un poco un poco de nivel y tengan cuidado cuando usan la impresora y la manipulen en mi caso un compañero conmigo la dañó y yo dañé una porque la herramienta que tenía en la mano se me cayó y la dañó de nuevo porque me tocó rehacer lo que acabo de hacer ahorita así que este video les gustó esperen muy pronto un review de la El Good Mars que a mi me encanta este impresora quiero enseñarles todo lo que se puede hacer si este video les sirvió denle manos para arriba suscríbanse, compartanlo y tal vez piensen apoyarnos por Patreon soy Chepe Carlos de ALSW nos vemos en el próximo video, adiós Chau!